bienvenido a mi tienda en este vídeo te explicaremos cómo compartir un enlace de inscripción para alguien que quiera convertirse en consumidor preferente comencemos la sección de compras a través de mi tienda está dirigida a los clientes que desean comprar de manera simple los productos de for life a precio de descuento en la aplicación for life simplemente haz lo siguiente ingresa pulsa las tres líneas en la parte superior derecha pulsa el icono de mi tienda pulsa el icono de configuración ve a la sección de permitir inscripciones y desliza el botón de inscripciones en mi tienda al modo de encendido ahora que activaste las inscripciones vamos a crear una lista de favoritos para compartirla para eso simplemente tienes que pulsar el icono de la mano sosteniendo un producto al pie de la página para crear la lista de favoritos pulsa el botón crea una nueva lista de productos favoritos con un nombre a tu lista de favoritos selecciona los productos que deseas agregar ahora puedes compartir una lista de favoritos con un futuro consumidor preferente pulsa el icono del código qr pulsa el icono de la persona con el signo de más y finalmente envíale el enlace a la persona que desea convertirse en consumidor preferente ahora todo lo que tienen que hacer tus futuros consumidores preferentes es abrir el enlace agregar los productos a su carrito de compras ingresar su información personal hacer la orden y listo los productos serán enviados y entregados en la puerta de su casa felicitaciones por un nuevo consumidor preferente quien ahora podrá tener acceso al precio mayorista participar en el programa de lealtad y empezar a compartir sus productos favoritos y en cuanto a ti recibirás una comisión del 25 por ciento por su primera orden genial verdad eso es todo sobre mi tienda la próxima vez que quieras dar a conocer for life recuerda usar mi tienda tu centro personalizado para compartir y tu propio sitio de comercio electrónico llegó el momento de compartir